Y chicos, bueno, entonces como les decía, vamos a hablar acerca de la división política de América. Bueno, pero entonces vamos a mencionar algunos datos importantes para tener presente, digamos que, algunos conceptos que nosotros como seres humanos reconocemos. Bueno, primeramente, esto es América, chicos. ¿Listo? Esto es América. América básicamente está distribuido según su posición astronómica. Bueno, ¿qué tenemos, chicos? Arriba encontramos lo que es Norteamérica, lo que nosotros conocemos como los norteamericanos. Ya, hoy en día tenemos un concepto bastante errado de que los únicos que pertenecen a América son los estadounidenses. Bueno, cuando no es así, cuando nosotros nos mencionan en algún otro país como nosotros somos americanos, ¿listo? A pesar de estar en Colombia también somos parte de ese conjunto de conceptualizaciones que se tiene y que solamente Estados Unidos pertenece a América, cuando no es así. ¿Qué tenemos en América, chicos? Tenemos como primer medida tres distribuciones. Arriba encontramos lo que es Norteamérica. Bueno, luego tenemos Centroamérica. Y por último, chicos, tenemos lo que es Suramérica. Si ustedes logran observar, los países de Norteamérica son mucho más grandes que los que tenemos nosotros. El más grande en Suramérica es Brasil. Es el más grande. Adicional a eso, tiene grandes riquezas naturales. Es conocido también como el pulmón del mundo, porque pues Brasil es uno de los países con mayor biodiversidad y fauna silvestre que existe. Bueno, entonces, eso es importante también tenerlo como presente. Bueno, vamos entonces aquí a entrar en materia. Entonces, ayúdeme un segundito, por favor. Ya digo quién le corresponde leer. Ayúdeme, por favor, Daniel González. No, ayer no leí. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer una excepción hoy. Vamos a hacer una excepción hoy porque estamos cumpliendo años. Vamos a colocar a leer a Dilan. Dilan, vamos a leer este pedacito que está acá incluyendo el título. Bueno, un segundito y ahí seguiría Daniel. Esta parte que está resaltada, Dilan, por favor. Por favor. Es la segunda masa de la Tierra más grande del planeta, con una superficie de 42.262.142 kilómetros. kilómetros hasta las últimas décadas del siglo XX. Bien. Predominaba la teoría del doblamiento tardio. Tardio, creyéndose que el ser humano llegó a este continente hace unos 12 o 14... Hola, 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 Dilan, ¿no se te escucha? Sin embargo, investigaciones más recientes sostienen un poblamiento temprano muy anterior. Y otros, y otras rutas alternativas a Bering. Muy bien. Chicos, bueno, por favor. Yo, bueno, ya les deseamos un buen cumpleaños a Dilan, pero hay personas que veo que están desconcentradas en el chat, pero ni siquiera en la clase. Bueno, entonces, ojo con eso, muchachos. Bien, Dilan. Entonces, algo que mencionamos hace unas semanitas atrás acerca de cuáles fueron las llegadas de los nuevos humanos en América. O bueno, las nuevas personas que llegaron a América. Entonces, ¿qué tenemos, chicos? Por acá queda el estrecho de Bering, que es como la parte más cercana a los otros continentes. Entonces, bueno, y seguimos, chicos, por favor, Arbe, Isabela... No, pero yo las creíste que yo quería leer. Pero recordemos que hay un orden, muchachos. Entonces, bueno, continuamos aquí. Entonces, recordemos que esta partecita que está aquí, básicamente por Canadá, por Groenlandia, es la parte más cercana a otros continentes. Entonces, bueno, entonces, esta fue una de las primeras teorías, sin embargo, hay unas más que, conforme al tiempo, se han venido mostrando con mayor validez. Bueno, tenemos aquí que tenemos 42.262.142 kilómetros cuadrados en cuanto a la superficie. Es la segunda masa más grande del planeta. ¿Por qué hablamos de la segunda masa? Porque nosotros tenemos de que hay un continente mucho mayor. En este caso, este continente, ¿listo? Este continente es uno solito, América. ¿Listo? Hay otros continentes que se distribuyen como tal, como Rusia, que quedan países como en Rusia, países como en España, ¿listo? Pertenecientes a otros continentes, países como en Asia, África. Bueno, pero entonces, este sería el segundo más grande. Para que tengamos ese dato allí presente. Ayúdenme por acá, Daniel González, con esta partecita de acá. Actualmente tiene una población de unos 900 millones de habitantes. Su gran extensión hace que funde con todos los ojos de climas. Debido a las graves diferentes culturas, tenemos un continente del continente América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Se cubre aquí todos sus 47 países de Asia, con detalles de cada país, como la ciudad capital, la capital moneda. Mapa, mapa, bandera, escudo, población, clima, superficie, bajadas, idiomas y requisitos de viaje. Continente América del Norte, continente América del Norte. Perdón, en América, todo lo que es el continente americano. Recordemos algo importante. Más o menos son un poco más de mil millones de las personas que se encuentran acá. Bueno, pero somos uno de los continentes con menos poblaciones actualmente. Tengamos presente que, por ejemplo, China, solamente el país, ni siquiera el continente, el país, tiene más de 150 millones de personas. ¿Listo? China, solamente China. Y aquí estamos teniendo un dato de proximidad de 900 millones de personas en todo el continente americano. Bueno, entonces es un dato para tener muy presente allí. Y nosotros podemos decir que somos uno de los continentes con población más moderada en el mundo. Hablar de moderada no estamos diciendo que sea poca, pero si hay, no hay tanta como en otros países. India, Pakistán, China, Japón, Corea, son países con sobrepoblación. Ni siquiera Estados Unidos, que es un país bastante grande, tiene población catalogada como sobrepoblación. Un dato importante, Canadá, a pesar de que es un país grande, puedo decir que es como 4 o 5 veces más grande que Colombia, tiene muy pocos habitantes. Bueno, puedo decir que Canadá tiene más o menos el 20% o 30% de la población que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como está situado en los polos, en este caso, ¿a qué polo está cercano Canadá? ¿Al polo norte o al polo sur? ¿Polo norte? Muy bien, polo norte. Recuerden que hacia arriba es el norte, hacia abajo es el sur. Por eso ellos son Norteamérica y nosotros somos Suramérica. ¿Listo? Como les decía, se está distribuida en América del Norte, a Centroamérica y a América del Sur. Entonces, vamos a mencionar esta partecita que está acá. Como les decía, no era tan largo el tema, pero es importante mencionarlo. Países que pertenecen a Norteamérica. Se descubre aquí los cinco países. Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, país autogobernado perteneciente a Dinamarca. Guán, territorio organizado a los Estados Unidos y México. Bueno, entonces aquí estamos mencionando los cinco países. Alaska, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y México. México pertenece a Norteamérica. Bueno, importante tener presente. Cada uno tiene una moneda diferente. Eso es algo natural dentro de algunos países. Hay algunos que comparten la misma moneda. Por ejemplo, Canadá. ¿Cuál es la moneda de Canadá o de Estados Unidos? El dólar. El dólar, muy bien. Pero hay países, como el dólar es como la moneda extranjera con más afluencia. Hay países de aquí que manejan el dólar. Por ejemplo, soy consciente de que Ecuador manejan dólares. Bueno, y pues los dólares son, digamos que mucho, a cambio del peso colombiano, son, es mucho más dinero. Bueno, por ejemplo, actualmente en Colombia una persona se gana un salario mínimo. Partamos del mínimo. Obviamente hay personas que ganan un poco más. Y el mínimo aquí en Colombia está casi en 900 mil pesos. Bueno, que son poco más o menos unos 300 dólares. ¿Listo? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, un salario básico es de 1.200 dólares, que aquí en Colombia sería casi 3 millones de pesos. Entonces, es como datos como para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, como les decía, cada uno tiene una moneda totalmente diferente en cuanto a su país. Bueno, Melanie me iba a preguntar algo. Profe, que el dólar ha empezado a bajar desde que empezaron las criptomonedas. Ah, ok. Bueno, eso es un tema más como de mercados bursátiles. Sí, claro. Eso es como una nueva moneda virtual. Las criptomonedas han aumentado. Antes una criptomoneda valía como 0.2 centavos de dólar, que eso no es nada. Hoy en día valen incluso millones. Pero bueno, dato importante, chicos. Tenemos aquí Centroamérica. Mire que los países pertenecientes a Centroamérica son mucho más pequeños. Bueno, en algunas ocasiones son islas. Tenemos aquí entonces países de Centroamérica lo que es Anguila, Antigua y Guardúa, Aruba, Bahama, Bárbados, Belize, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán. Mire que la mayoría pertenecientes a Centroamérica son países, no digámoslo terrestres, pero pues no son islas. Bueno, mucho más pequeñas que los otros países de Norteamérica y Suramérica. Bueno, tenemos ahora también países como Cuba, Haití, República Dominicana, Santo Domingo, que son islas. Bueno, básicamente ellos son islas, pero se conciben como un país. Bueno, profe, ¿cuál es más grande, México o Colombia? México, México es más grande. Se ve un poco más, es más extensa, es como más alargada. Colombia es como más cuadriculada, pues digamos así un poquito más cuadriculada, pero México es más grande. México es más grande. Y a pesar de que está cerca de Estados Unidos, no maneja la misma moneda. En México son pesos mexicanos, ni siquiera es el dólar. Y hay muchos tipos de dólares, está el dólar canadiense, dólar estadounidense, dólar neozelandés. Hay muchos tipos de dólares. Entonces, chicos, importante, ya tenemos aquí lo que es Suramérica. Nosotros digamos que no somos tan conscientes de ello, pero es importante tenerlo presente. Nosotros actualmente conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, como países, listo, principales. Pero digamos que hay algunos que son olvidados, como Guayana, como Surián y como la Guayana francesa. Son países, son países, no voy a decir que los más pequeños, pero sí son muy pequeños y son muy bonitos. Cada uno de ellos cuenta con zona costera o con zona al mar. Bueno, pero es importante que no nos olvidemos de esos países. Tendemos a hacerlo porque como no son países reconocidos, no son países que nosotros tengamos como punto de referencia como para uno visitar, digámoslo así en algún momento, pero pues es importante tenerlo presente. Bueno, otro dato importante para mencionar en esta clase de hoy y es que cada uno de los países cuenta con una capital. Cuando hablamos de una capital, hablamos de una ciudad representativa. Bueno, no estamos hablando de que la capital es la que se encuentra en la mitad o la que se encuentra, digámoslo así, con mayor población. No, pero en su mayoría lo es. ¿Listo? En su mayoría, hay algunos que no. Entonces, es importante, cada uno de estos países tiene una capital. Hay algunos que tienen su mismo nombre como país, como capital. En este caso, Panamá. La capital de Panamá es Panamá. Colombia, la capital de Colombia es Venezuela. En el caso de Colombia es Bogotá. En el caso de Venezuela es Caracas. En el caso de Ecuador es Quito. Entonces, esta imagen yo se la voy a compartir ahora que les va a ayudar mucho a responder una partecita de la actividad para que lo tengan muy presente. ¿Cuál es la capital de Brasilia? Brasilia, exactamente. Tenemos, en el caso de Bolivia, es lo que es La Paz y Sucre. Bueno. La capital de Chile es Santiago de Chile. Santiago de Chile. Y quería mencionar un dato. La capital de Chile es Buenos Aires. Buenos Aires. Tenemos a Lima en Perú. Tenemos Asunción en Paraguay. Tenemos Montevideo. La capital de México. Pues Ciudad de México. Ciudad de México. México es un país muy bonito, pero muy peligroso. No sé, me han dicho que es peligroso. Incluso un poquito más peligroso que Colombia. Colombia es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo. Bueno, triste que nuestro país esté así. Chicos, Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos cerca New York, Los Ángeles. Mire que Estados Unidos es largo. Y dato importante. Eso lo vimos en el colegio, pero pues para que lo tengamos. Ah, no, ni siquiera en el... No sé si quedó como guía, como de las primeras guías que se le mandó. O en el colegio la alcanzamos a ver. Y en las zonas horarias. No me acuerdo en este momento. Recordemos que hay diferentes zonas horarias. Hay países, por ejemplo, miren Estados Unidos. Recordemos que las zonas horarias son como líneas que están divididas acá. Vamos a buscar una rápidamente para que lo tengamos presente. Dependiendo de la ubicación del país, así mismo son las horas. Bueno, no recuerdo si lo vimos presencialmente o virtualmente. Pero pues es bueno para que lo tengamos presente. Ese se vio presencial. ¿Se alcanzó a ver presencial? Ok, ok, perfecto. Un segundito. Guardo esta imagen para que podamos verla mejor. Ah, sí. Me acuerdo bien que le pidieron al fotocopio. Entonces, chicos, miren. Dependiendo de la ubicación que se encuentre el país, así mismo es la zona horaria. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que nos va desde menos... Creo que es menos 11, exactamente, menos 11, 10, 9, 8, hasta que llega a un punto cero. Y ahí aumenta las otras 12 horas para un total de 24. Entonces, por ejemplo, países como New York, que queda aquí, miren, por ejemplo, aquí queda Bogotá. Si nos vamos a este mapa, aquí queda Bogotá. Y aquí derechito queda New York, Toronto o la capital de Estados Unidos, que es Washington. Tenemos nosotros la misma zona horaria. O sea, que si en este momento aquí en Colombia son las 8 y 24, allá también. Bueno, o si mucho, unos 45 minutos de diferencia en el caso de Washington. Pero, ¿qué pasa? Estados Unidos, como es un país ancho, listo la ubicación que se encuentra aquí. Perdón, la zona horaria que está aquí no es la misma que acá. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Colombia o en Washington son las 8 y 24 de la mañana. En Los Ángeles, en la madrugada. O sí, más o menos, a ver, son como 8 horas. Un segundito, miremos acá. Son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O sea, que son más o menos las 2 y 25 de la mañana. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Que hay diferentes zonas horarias. Chicos, uso del chat. Bueno, uso del chat, por favor. ¿Chile son 2 horas adelantado? Exactamente. Eso es importante tenerlo muy presente. De que hay diferentes zonas horarias dependiendo de la ubicación del país. ¿Listo? Por eso, muchas veces en Europa, por ejemplo, siempre va a ser una hora totalmente diferente. Hay parte de Estados Unidos, como en Los Ángeles. Que si usted tiene familia en Estados Unidos, nunca va a coincidir la hora para hablar con ellos. ¿Listo? Pero hay otras partes que sí. Ahora sí, no sé si era Daniel que me dijo que iba a hacer una pregunta. ¿Daniel? ¿En México es lo mismo que aquí? ¿En México es lo mismo que aquí? No. ¿En la misma hora y aquí? No, no, no. No. En México hay como 4 o 3 horas de diferencia. Bueno, entre 4 y 3. Entre 2 y 4 horas de diferencia. No, entre 5 y 3 horas de diferencia. Porque, por ejemplo, miren esta partecita que queda aquí de México, que queda cerca de Los Ángeles. En este momento son como las 2 de la mañana en México, en esta zona de acá. Pero en esta partecita de acá de México, son aproximadamente las 6 de la mañana. Bueno, ¿por qué? Por zona horaria. ¿Listo? Chicos, primer punto de la actividad. Profe. Dime. Es que yo tengo un reloj en mi celular. Tengo un... Muestra todo de... O sea, ya en la Ciudad de México son las 8 y 26. Ahí. 8 y 26. Bueno, de pronto hay un error o algo porque pues... 8 y 26, profe. Bueno, tocaría analizar de pronto, ¿no? Pero por zona horaria y por distanciamiento siempre debe de haber más o menos. Por ejemplo, aquí es la Ciudad de México, que es la capital. Por lo menos unas 3 horas de diferencia. Pero bueno, puede que me equivoque. Chicos, primer punto de la actividad. Deben de señalar en cada una de las flechitas cuál es el país que corresponde. Entonces, ustedes, yo ahora les comparto esta imagencita que está acá. Si le puede servir, si usted se puede guiar por otra, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Nombrarlas. Bueno, entonces tengamos presente que aquí también hay países de Centroamérica. Es decir, islas. Islas. También tenemos lo que es Groenlandia. Tenemos Alaska. Tenemos Estados Unidos. Canadá. Estados Unidos. México. Entonces, debemos nombrarlos. Bueno, ese es el objetivo en esta partecita. Importante, chicos. Hay algo que se llama cultura general. Cuando hablamos de una cultura general, son, digamos, conocimientos básicos que una persona de cualquier parte del mundo debe de saber. Bueno, entonces digamos que este tema es más hecho para un poco de cultura general. Bueno, que de pronto a ti te pregunten, ¿tú sabes cuántos países quedan en Norteamérica? Entonces, digamos que tú, por cultura general, tengas la capacidad de decir, no, mira, aquí en América sé que queda Groenlandia, que queda Alaska, que queda Estados Unidos, que queda Canadá. Estos son temas de cultura general, conceptos que tú, ahora desde chiquito, y toda la vida tienes que manejarlos. Por ejemplo, soy consciente de eso, no porque lo haya vivido, no porque lo haya vivido, pero estoy seguro y sus papás se lo pueden preguntar. Bueno, ahora, hace muchos años el área de historia y sociales era muy diferente a lo que tenemos que hoy en día. El área de sociales hace mucho tiempo era un poco, digamos, no más difícil, pero debido a la manera en que se educaba, básicamente era obligado a golpes y bastante rígido la educación. Bueno, hoy en día ustedes son las personas que básicamente tienen la potestad de decir, o yo aprendo, yo aprendo. Porque uno como docente da la herramienta, da la tutoría, ustedes son las personas que tienen que ponerse la mano del corazón y estudiar. Pero pregúntele, por ejemplo, sus papás hace mucho tiempo, ellos se sabían todas las capitales de Colombia, todos los departamentos de Colombia, todas las ciudades, yo me las alcancé a aprender de memoria. Y digamos que eso en día para ellos es parte de cultura general. ¿Listo? Y ustedes también es importante que lo tengamos, muchachos, que memoricemos esos conceptos básicos, esos conceptos de cultura general. Sí, es importante pintarla. Bueno, que no nos quede ese mapita allí simple, plano, sino que tengamos cada uno de los nombres, pero también lo pintemos. Ojo, en este hay que colocar solo el nombre del país, no la capital. Bueno, tenemos el punto número dos, chicos, que nos habla acerca de escribir la capital de cada país. Ojo, aquí solamente hablamos de la capital de Norteamérica y Suramérica. Bueno, no les coloqué las de Centroamérica, solamente coloqué, perdón, la capital de países de Norteamérica y Suramérica. No es que no tengan importancia, sino que, pues, quise ser específica con eso para no atiborrarlos de tantas. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, si nos vamos al mapita, ¿cuál vendría siendo la capital de Groenlandia que queda acá? ¿Cuál es la capital de Groenlandia? ¿Dinamarca? Dinamarca, exactamente. En este caso, la capital de Canadá, perdón. ¿Varía de Junta? No, 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 aquí. Los punticos negros, digamos que son... Octavos. Octavos. Exactamente. Digamos, los punticos negros, importante, chicos, los punticos negros son como ciudades importantes o principales. Bueno, no todos lo tienen, pero son países que, como son tan amplios y tan grandes, son como las zonas más importantes. Los Ángeles, Chicago, Toronto, Montreal. Son partes importantes de algunos países. En este caso, pues, Estados Unidos, que es potencia, digámoslo así, tiene distintos lugares como estos. Chicago, Los Ángeles, que se caracterizan y en algunos casos he leído que han querido colocarlos también como capital. Bueno, vamos entonces aquí, chicos. Tenemos que la capital de Estados Unidos es Washington, D.C. D.C. significa distrito capital. En el caso de Alaska, dice E.E.U.U. Bueno, Estados Unidos... Bueno, no, Estados Unidos... No. Ahora miro bien exactamente qué significa la sigla. Bueno, pero creo que está así es porque le pertenece a Estados Unidos. Bueno, Alaska es perteneciente a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la capital? No, dejémosla así, como Estados Unidos. ¿Listo? La que nos aparece acá. Porque resulta que hay algunos países que le pertenecen a otros. ¿Listo? Básicamente es porque los han colonizado desde hace muchísimo tiempo. Uno de ellos es Alaska. Por eso Alaska también maneja la misma moneda que Estados Unidos. La misma. No, aquí manejan la misma moneda, moneda estadounidense. Aquí en este caso es dólar estadounidense, que es dólar canadiense. Que son dólares, pues digamos que tienen un valor diferente, a pesar de que es el mismo billete. Bueno, entonces eso es lo importante aquí, mencionar la capital. Luego tenemos el punto 3, chicos, que es resolver algunas páginas. Bueno, dos páginas del libro. Entonces nos ubicamos en el taller 1, 171. Por favor, cuando ya estén en esa página, me hacen saber que ya están allí. Dicen ya, por favor, a través del chat. Ya. Listo, chicos. Ya. Listo. Entonces vamos acá. Voy a explicarlo. ¿Qué hay que hacer? En el punto número 1 nos dice, y aquí digamos que voy a hacer una modificación en lo que hay que hacer, porque pues no... Creo que es pertinente. Bueno, para no hacer doble, bueno, dicho, ni doble trabajo, hay que hacer triple trabajo en ese punto 1, pero entonces vamos a hacer solamente 1. Dice, compara las siguientes instituciones. Entonces nos dice, resguardo y mita, mita y encomienda, y encomienda y resguardo. Si nos vamos a la página 266, ¿listo? En la página 266 nos habla de la época colonial. Y que en la época colonial existían instituciones económicas coloniales. Bueno, entonces, como les digo, página 266 nos hablan de eso. Entonces, se llama... exactamente. Entonces, vamos aquí. En la página 66 nos dicen las instituciones coloniales. ¿Cuál es la primera que aparece? ¿Cuál es la primera que aparece? ¿Cuál es la primera que aparece? La época colonial. Chicos, vuelvo a indicar. En la página 166 dice época colonial. Y abajito de la casa, de esa casita que está allí, dice instituciones económicas coloniales. ¿Listo? Pero, pero es que usted había dicho 266. Ah, perdón, perdón, 166. Qué pena. Qué pena. Ubiquémonos. 166. Qué pena con usted. No, 266. Creo que es hasta inglés. No me aparece la encomienda. Muy bien. Entonces, tenemos la primera institución colonial, que es la encomienda. Entonces, esa es una. Luego tenemos al otro lado, los resguardos, y abajito de los resguardos dice la mita. Cada uno, digamos que nos explica la característica de ella. Qué es la encomienda, qué es el resguardo y qué es la mita. Pero en este caso, en el punto número uno de la página 171, nos dice que comparemos las siguientes instituciones. Es decir, que comparemos la primera, que es el resguardo, con la mita. Luego que comparemos la mita con la encomienda. Y luego que comparemos la encomienda con el resguardo. Ojo, si usted lo quiere así, hágalo. Lo quiere hacer de esa manera, no problem. Pero mi recomendación es para que no hagan el triple trabajo. Y es que, aquí en esas linecitas, usted haga lo siguiente. Porque aún así estarían para no repetir. Es que no quiero que repitan. Entonces, miren chicos. Ustedes hacen tres punticos. Entonces, en el primer punto, ustedes van a colocar el primero que la encomienda. ¿Listo? Un segundito. Y van a explicar al frente lo principal de la encomienda. Lo que usted comprendió. No se vaya a poner a repetir lo que dice en la 166. ¿Listo? Escriba la característica más importante de la encomienda. Luego, le aparece el resguardo. Creo que es el resguardo. Sí, los resguardos. Entonces, usted va a escribir al frente de eso. ¿Cuáles son las características más importantes? Luego, abajito, hace otro puntico y coloca la mitad. Y va a escribir las características más importantes de la mitad. ¿Con qué objetivo, chicos? Que no hagan triple trabajo comparándola una con la otra. Porque al final van a caer en la tentación de escribir lo mismo. Si les caben las linecitas del punto 1, lo pueden hacer. Si les queda más fácil pasar al cuaderno, háganlo en el cuaderno. Bueno, como ustedes les consideren allí un poquito más fácil. Bueno, luego tenemos el punto número 2. Dice, escribe dos consecuencias. D. A. La explotación indígena en el trabajo de la mitad. Y B. Encomendar indígenas a un español. Entonces, allí en la 166, que nos habla de la encomienda y de la mitad. Entonces, usted va a argumentar cuáles fueron esas consecuencias. Es decir, para los indígenas o para los esclavos, cuáles fueron esas consecuencias. O qué fue lo que les sucedió a ellos. Esa parte se hace en el cuaderno porque, pues, allí no cabe. Bueno. Tenemos el punto número 3. Ese punto número 3, tomemos nota, chicos, porque no está en el libro. Específicamente en esas páginas del resumen. En el punto número 2, en el cuaderno. Porque en el libro no les va a caber el punto número 2. Entonces, el punto número 1, usted lo puede hacer en el libro o cuaderno. Bueno, el punto número 2, en el cuaderno, porque no cabe allí en el libro. Bueno. Luego tenemos el punto número 3. Sí, Cami, yo estoy grabándolo aquí. No hay problema, van 33 minutos de grabación. Bueno. Entonces, vamos allí claritos. Punto 3. Ordena jerárquicamente los siguientes cargos públicos. Nosotros, en nuestro país, tenemos, digamos, que una jerarquía en cuanto a quién manda, luego quién sigue, quién, y así, y así, hasta llegar a nosotros el pueblo. Entonces, nos dicen vicepresidente, gobernadores, alcaldes y presidente. Entonces, vamos aquí, básicamente, a explicar esa partecita. Bueno. Nosotros tenemos el primer, en cuanto a nuestro orden jerárquico, la persona que debe demandar. Bueno, en este caso, la primera persona que debe demandar, ¿quién sería? Hola, ¿quién sería? Muy bien. The president. The president. En este caso, el presidente es la primera persona o la representante de nuestro país. Bueno, él no manda. Tengo, es importante tener eso muy claro. Él no representa como presidente. Evidentemente, sí. Él tiene derecho a tomar decisiones, claro que sí. Por ejemplo, no sé si recuerdan el año pasado, que hubo, ah, que hubo incluso paro nacional, que fue el del 21 de noviembre, que eso se formó horrible, que ni siquiera fuimos a estudiar, que eso estaban boleando piedra, que se metían a las casas a robar. Ahora, ¿sí se acuerdan? Sí. Listo. Resulta que para tomar decisiones en un país, el presidente no puede decir, bueno, el día de mañana es festivo. No. Él no puede decir, listo, el día de mañana el colombiano no se va a ganar 800 mil pesos, sino que se va a ganar un millón cuatrocientos. Él, de un día para otro, no puede salir con eso. Listo. Él puede hacer la propuesta como presidente, pero hay algo que se llama Congreso de la República, que tiene magistrados, que tiene, bueno, cantidad de personas con cargos públicos, que dicen, sí vamos a hacer esa reforma o no vamos a hacer esa reforma. Entonces, es importante porque a veces consideramos que el presidente es el que toma las decisiones en todo. No, pero él tiene gran potestad. ¿Qué pasa? Hoy en día hay presidentes en otros países, o posiblemente Colombia sea uno de ellos, en los que él manda a los congresistas. ¿Listo? Es decir, que si el presidente le dice a los congresistas, hay que hacer esto, ellos obedecen como un borrillito. Bueno, cuando ellos tienen la potestad de decir no, presidente, así no se toman las decisiones. Entonces, está pasando, por ejemplo, hoy en día con las situaciones de paro que están pasando, por ejemplo, la alcaldesa de Medellín. ¿Alguien sabe cómo se llama la alcaldesa de Medellín? Claudia y algo así. Muy bien, Claudia López. Claudia López es una persona que yo como... Claudia López, es la alcaldesa de Bogotá. Muy bien. Claudia López es la de Bogotá. Exactamente. Claudia López es la alcaldesa de Bogotá. ¿Listo? Ella básicamente manda sobre Bogotá. Y algo muy característico de esta señora y que me agrada mucho es que ella enfrenta al presidente, así sea él que tenga un cargo mucho mayor a ella. Ella le dice al presidente que está haciendo las cosas mal y que no está tomando buenas decisiones. Entonces, ella, digamos que como es alcaldesa de Bogotá, tiene la potestad de defender a su ciudad como si fuera la madre de todos. ¿Listo? Sí, es una persona de mucho carácter. Ustedes es importante que se empapen de estos temas porque en un futuro ustedes son los que van a verse afectados o beneficiados por lo que esté pasando hoy en día en Colombia. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que le están haciendo a ella, que yo admiro, y es que ella enfrenta al presidente y le dice las cosas como son. Entonces, primer persona, digamos que jerárquicamente que manda en nuestro país, tenemos el presidente. Luego hay una segunda persona al mando, ¿listo? Hay alguna segunda persona al mando que es en caso de que el presidente no cumpla con su deber o sea destituido o se enferme o algo pasó. Hay una segunda persona al mando que se llama el vicepresidente. O en este caso nosotros tenemos una vicepresidente. ¿Listo? Nosotros en Colombia tenemos una vicepresidente. Es una mujer. Luego hay una... Bueno, importante. Digamos que esto tiene cierto... Cierto... ¿Cómo le diría yo? Cierta posición en nuestro país para ubicarse y mandar. En este caso el presidente y la vicepresidente están encargados de Colombia. Totalmente. Bueno, luego nosotros hay un segundo cargo que sigue de ellos y son los gobernadores. Bueno, o en este caso también hay gobernadoras. En Cali, perdón, a nivel regional, ellos son encargados de regiones. Bueno, en este caso la gobernadora del Valle del Cauca es una mujer. Bueno, en este caso no es a nivel de Colombia, sino que a nivel del Valle. En este caso la gobernadora... Clara Luz Roldán. Clara Luz Roldán es la encargada del Valle del Cauca y ella toma decisiones sobre el Valle del Cauca. Ella no tiene nada que ver por allá con Bogotá, no tiene nada que ver con Medellín, no tiene nada que ver. Ella es encargada solamente del Valle del Cauca y ella puede mandar y tomar decisiones por los alcaldes de nuestros departamentos. ¿Listo? Perdón, de nuestras ciudades. Entonces, aquí en este caso, el presidente encargado de todo, vicepresidente encargado, vicepresidente en este caso, se encarga de todo. Luego tenemos gobernadores que son a nivel regional, en este caso el Valle del Cauca. Y por último tendríamos los alcaldes. Bueno, en este caso ya tenemos los alcaldes. En este caso, nosotros actualmente en 2020 tenemos al alcalde, Jorge Iván Ospina, que él ya se ha encargado de Cali. ¿Listo? Él se encarga 100% de Cali. Él no te... Él y... Bueno, otro dato importante. Ninguno de abajo manda al de arriba. Ni el alcalde va a mandar al gobernador y mucho menos a un vicepresidente o un presidente. Más bien, el presidente puede mandar al vicepresidente, a los gobernadores y alcaldes. Eso es algo importante para tener presente. Entonces, miren aquí los numeritos. Eso vendría siendo el orden para que ustedes escriban en la número 3. Bueno. Punto número 4. ¿Crees que el papel de la Iglesia Católica fue importante durante el periodo colonial? Justifica tu respuesta. En la página 200... Perdón. No sé por qué estoy en la 200. En la página 166... Perdón. 167. Hay un cuadrito verde, digamos, que es como un... Como un cuadro cíclico. Que nos dice Iglesia y Estado. Entonces, en la mitad hay un pentágono que dice Iglesia y Estado. Y hay unas flechitas que dice cada una de las características que hizo la Iglesia. Entonces, usted, conforme a su criterio, lea esos cuadritos verdes. Son cinco cuadritos verdes. Y usted va a explicar... Ojo, digamos que esto es un poco más personal. ¿Listo? Si ustedes consideran que el papel de la Iglesia está de acuerdo o no está de acuerdo frente a lo que hicieron. Bueno, entonces aquí, digamos, que no voy a entrar en detalle porque cada uno tiene concepciones totalmente diferentes. Entonces, allí ustedes van a explicar si el papel de la Iglesia fue importante o no frente durante el periodo colonial. Un dato importante que se menciona allí es que, en el caso del periodo colonial, bueno, hablo textualmente del libro, ante los indígenas o las personas que pertenecían a nuestro continente, no tenían un credo como tal específico. En este caso, nosotros somos fieles creyentes a Dios, pero ellos no. Ellos consideran otros tipos de dioses en minúscula, en los cuales tenían que ahogar o creer, básicamente. Entonces, aquí nos mencionan de que la Iglesia sabía que los objetivos no eran fáciles de conseguir y desarrollaron soluciones para poder enseñarles a ellos el catolicismo. Bueno, la Iglesia tenía la facultad de cobrar diezmos para financiar la evangelización. Bueno, en fin, hay muchos aspectos que se mencionan allí. Ustedes dicen si consideran que es importante o no. Bueno, tenemos el punto número cinco. Dice, encierran un círculo de color rojo las personas afrodescendientes e indígenas y con un círculo de color azul las personas descendientes de los españoles. Bueno, entonces... Esta gatita está en celo. En la página 167 hay un triángulo donde muestran, básicamente, la jerarquía. Entonces, arriba en la punta encontramos lo que es el blanco chapetón y el blanco criollo. Bueno, luego encontramos los mestizos, luego los caciques y su cacica y por último encontramos lo que son los indígenas y los negros. Entonces, ya arribita nos explica cada uno de ellos qué hacía, cuál era su posición económica en ese momento, quiénes mandaban, quiénes no, quiénes eran esclavizados. Incluso se deslimitaban en el sentido de que alguien era más importante que otro por su posición en la sociedad en la que se encontraba. Entonces, ustedes allí, con el color que indica, van a señalar. Luego tenemos el punto número seis. Ese lo vamos a responder por acá de una vez. Entonces, vamos al punto seis, dice, escribe B si la afirmación es verdadera y F si es falsa. Entonces, vamos con la primera. España no prohibía el intercambio de productos de las colonias en otros países. Entonces, por aquí, en la página 166 y 167 nos hablan de eso. Bueno, entonces vamos a mencionarlo por aquí. Bueno, un segundito, por favor. Bueno, un segundito, por favor.